¿Quiénes fueron estas dos personas y por qué se juntan justo ahora en este cruce de asfalto y de ignorancia? ¿Qué refleja esta dura unión entre ruido y carros de cartón, de policías, de teléfono y de fútbol? Conviven los mundos, el viejo billar, el absurdo caminar, las llatas y la chatura La locura de un viejo en la esquina busca pan y no le dan, y no le dan Uno acodado en la mesa del bar, mira la vida pasar De carteles que de a poco giran Y volverán a las calles los diarios del lunes Y algún colectivo que nos lleve hasta allá Hasta José sepas Capaz, capaz, no, no Capaz que nos vemos, que nos vemos allá ¿Quiénes fueron estas dos personas? ¿Y por qué se juntan justo ahora? Hasta José sepas Hasta José sepas Hasta José sepas ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron?